¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo todas las características relacionadas al recientemente lanzado Alcatel 5B, el primer smartphone de esta compañía en contar con un notch. Así que vamos a comenzar para conocerlo. Bueno gente, vamos a comenzar hablando acerca del diseño de este dispositivo, el cual realmente sí que se ve espectacular. Vamos a poder encontrar un cuerpo Unibody y en la parte de acera de este teléfono vamos a poder encontrar cristal de 2.5D y también en esta misma vamos a poder encontrar un lector de huellas dactilares. Ahora vamos a pasar al tema de la pantalla y esta es una Full View con tecnología Full HD Plus de 6.2 pulgadas con una relación de aspecto 19.9 Y obviamente ya ustedes saben por qué tiene esta relación de aspecto y es por la razón de su gran notch. Lo cual no hay que hablarlo mucho, ya ustedes saben, lo he mencionado en muchísimos videos que opino acerca de esta muesca. Así que, pero algo positivo de esta pantalla es que abarca el 88% del frontal. O sea que no vamos a poder encontrar prácticamente marcos. Ya entrando en el tema de la cámara, vamos a poder encontrar en su parte tercera una cámara principal dual de 12 más 2 megapíxeles. Y en su parte frontal o cámara para selfie es de 8 megapíxeles. Y algo que no me puede faltar es que su cámara principal hace el efecto bokeh y también algo muy pero muy positivo es que estas cámaras cuentan con funciones de inteligencia artificial. Entrando ya en el tema de los internos, vamos a poder encontrar un almacenamiento de 32 GB que puede ser expandible hasta 128. Además, este cuenta con 3 GB de memoria RAM. Y en cuanto a su chip, cuenta con un MediaTek Helio P22. También, este teléfono cuenta con la versión de Android 8.1 Oreo y cuenta con una batería de 4000 mAh. Lo cual es muy positivo y muchos teléfonos gama alta aún ni siquiera han llegado a esta capacidad. Bueno gente, ya para ir finalizando con este video de características, vamos a hablar acerca del precio de este dispositivo, el cual se encuentra actualmente entre los 200 a 250 dólares. Un precio bien considerable para las características que nos trae este teléfono. Como por ejemplo, su excelente diseño que me gustó bastante. Realmente vamos a poder encontrarlo en versiones de negro y también ese hermoso azul. Llego de su fecha de disponibilidad, vamos a poder encontrarlo ya de forma oficial en el mercado en el mes próximo, o sea de agosto. Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y también recuerda comentar aquí debajo qué opinas tú acerca de este Alcatel 5B. Y hasta la próxima entrega de TSK Tech. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!